La Federación Nacional de Transporte Dominicano, la Asociación de Camioneros de Volteos y Volquetas Independientes y el Sindicato Autónomo de Choferes Transportadores de Combustible del Distrito Nacional pidieron al Ayuntamiento del Distrito Nacional que suspenda la aplicación de una resolución que les afecta hasta que el Gobierno Central concluya la construcción de la Circunvalación Norte. Tan pronto el Gobierno termine esa circunvalación, nosotros aceptaríamos con mucho gusto el contenido de esas dos resoluciones. El Cabildo prohibió la circulación de vehículos pesados por la avenida George Washington entre la avenida Máximo Gómez y la calle Arzobispo Meriño.